Vamos a designar cada una de las incógnitas con una letra. Voy a llamar N al número de exámenes que hay que corregir. Número de exámenes a corregir. Todos los exámenes que hay que corregir son N. Bien, voy a llamar T A al tiempo que tarda A en corregir esos exámenes. Tiempo que tarda A. A en corregir los N exámenes, o sea, todos. Y T B. El tiempo que tarda B en corregir todos los exámenes, o sea, en corregir los N exámenes. Bien, estas son las letras que nos van a permitir poner las ecuaciones. Número de exámenes a corregir, N, tiempo que tarda A en corregir los N exámenes. Y T A y T B, tiempo que tarda B en corregirlo. Bien, vamos a ver a qué velocidad corrige el profesor A. Es decir, ¿cuántos exámenes por hora corrige? Vamos a decirlo así. Pues simplemente será N, número de exámenes, dividido entre el tiempo que tarda en corregirlos. N dividido T A. Eso vamos a decirlo que sería la velocidad con la que está corrigiendo el profesor A. Si yo a esta velocidad con la que corrige A la multiplico por 3, me dará los exámenes que ha corregido en 3 horas. Bien, como está corrigiéndolo junto al otro, repito lo mismo con el profesor B. Su velocidad de corrección, por decirlo de alguna forma, número de exámenes por hora que corrige, pues N entre su tiempo T B. Como están 3 horas los dos, pues lo multiplico por 3. Entonces tendré en esos dos sumandos el número de exámenes que ha corregido A y el número de exámenes que ha corregido B. ¿A qué será igual? Pues lógicamente a N, porque serán todos los exámenes. Los que corrija A más los que corrija B será igual a todos. Esto me permite eliminar la N de esta ecuación. Por lo tanto, me va a quedar 3 dividido el tiempo que tarde A, T A, más 3 entre T B. Esto es igual a qué? Pues a 1. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, tiempo que tarda A y tiempo que tarda B. Pero me dan otro dato del problema. Me dice que el tiempo que tarda A es 8 horas más del que tarda B. Eso significa que yo puedo escribir esta otra sencilla ecuación. Tiempo que tarda A será igual al tiempo que tarda B más 8. Porque me ha dicho que tarda 8 horas más. El profesor B es más lento corrigiendo los exámenes que el profesor... Es más rápido, mejor dicho, porque tarda menos, claro. Es más rápido, es más lento el A. Bueno, el de T A tarda 8 horas más que el T B, que el profesor B. Tengo aquí un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. A ver, empezamos por la ecuación primera. Voy a reducir a mínimo común múltiplo. Me va a quedar, haciendo la operación, tendremos que el denominador común será el producto de los dos denominadores. Mientras que en el numerador me va a quedar 3 por T A más 3 por T B. Y eso va a ser igual a 1. Si es igual a 1, significa que el numerador y el denominador son iguales. Es decir, que 3 T A más 3 T B es igual a T A por T B. Tenemos esta ecuación con dos incógnitas, pero como la T A es T B más 8, vamos a sustituirlo. 3 que multiplica. Y ahora en lugar de poner T A, ¿qué pongo? Pues pongo T B más 8. Eso es igual a qué? Bueno, no es igual a nada. Eso es más 3 T B. Vamos a ponerlo bien. más 3 T B igual a T A por T B. Pues nada, T B es T B pero T A, ya hemos dicho que es T B más 8. Una ecuación con una sola incógnita, que es el tiempo que tarda B, lo que hemos llamado T B. Vamos a resolverla. Primer miembro, quito paréntesis, multiplicando el 3 por cada uno de los elementos del paréntesis. 3 T B más 8 por 3, 24 4 más 3 T B y en el segundo miembro lo mismo, multiplico por cada uno de los elementos del paréntesis. T B al cuadrado más 8 T B ¿De qué tipo de ecuación se trata? De una ecuación de segundo grado. Ponemos las incógnitas ordenadas T B al cuadrado luego la T B tendremos en este miembro 8 pero en el otro tenemos 3 y 3 es 6 8 menos 6 son 2 más 2 Ya sabéis, la ecuación de segundo grado se ordena y luego aplicaremos la fórmula. Y el 24 todo lo ponemos en un lado igual a 0 y ahora hacemos la fórmula. Coeficiente menos 2 más menos el coeficiente de la T B ahora al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4 o sea, 2 al cuadrado es 4 menos 4 por 1 y por C que es menos 24 Todo esto dividido entre 2 por 1, 2 Bueno, haciendo simplemente las cuentas ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a tener la solución menos 2 más la raíz cuadrada de 100 que es 10 dividido entre 2 y eso me sale ¿cuánto? Pues me sale 4, ¿no? La otra no la considero porque es negativa, ¿no? Claro, menos 2 menos 10 entre 2 eso sale negativo y eso sería menos 6 por lo tanto como estamos hablando de un tiempo esta menos 6 no nos vale solo nos vale el 4 entonces el profesor B tardaría 4 horas en hacerlo solo y el profesor A como hemos quedado que A tarda 8 horas más que B pues entrando en la ecuación que relaciona A y B 4 más 8 nos dará 12 estas son las dos soluciones a lo que preguntaba el problema ¿cuánto tardará cada profesor? solo 1 4 horas y el otro 12 horas 6 6 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13